Selena Gomez dejó a sus fans con la boca abierta luego de que fuera captada en la calle sin ropa. Interior, la estrella juvenil vuelve a estar en el lente del espectáculo, pues luego de pasar un tiempo internada en un hospital psiquiátrico, sus cuentas de redes sociales están nuevamente en actividad. Asimismo, su imagen ha sido utilizada por reconocidos maquillistas como el asiático Unbango, quien compartió una postal en la que presume su labial rojo desbordando sensualidad. Probablemente, como muestra de que inicia una nueva etapa, la actriz y cantante también cambió su color de cabello, pues hace 15 días compartió una postal en la que posó al lado de su amiga, pero ahora ella lucía una melena rubia. Sin duda, este año será mejor para, quien segura de su belleza no le teme a los reflectores y pasea de lo más cómoda en las calles de Estados Unidos. En redes sociales circula una postal en la que fue captada sin sostén, pues sus encantos se remarcaron de más en su blusa. Se desconoce si la fotografía es reciente, sin embargo, causó revuelo, pues aunque se sabe que la joven acostumbra a salir sin ropa íntima, desde hace varios meses no se veía una imagen tan cachonda de ella. Es una de las famosas a las que les gusta mostrarse en público sin ropa interior. Asa González, Jennifer López y Kendall también han salido a la calle sin pudor. Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.